Muy bien, ayer se conoció la inflación del mes de junio, 5,3 en el mes de junio, llevamos acumulado lo que va del año 36,2. En 12 meses 64% de inflación y lo peor es que esto está creciendo. Si uno mira lo que está pasando en julio, las cosas tienden no a aflojar la inflación, sino más bien todo lo contrario. ¿Y qué está pasando en el rubro de alimentos, particularmente en la carne? Bueno, nosotros veníamos charlando que la carne de cerdo había quedado relativamente mucho más barata que la carne vacuna, porque evolucionó mucho más lento el aumento de precios y porque había importados de Brasil. Ahora, a partir de las restricciones a la importación, la carne que pegó el salto más grande es la carne de cerdo en los últimos días. Gustavo Lázaro y... Lázari, perdón, preside la Cámara Argentina de la Industria de Chacinados. ¿Cómo le va, Gustavo? Buen día. ¿Qué tal, María? Gracias por llamar, ¿eh? Bueno, ¿qué pasó? Mira, a ver, vamos por partes. Argentina consume 120 kilos de proteínas cárnicas por año por habitante, ¿ah? Ahí se reparte entre el vacuno, cerca de 50, ahora un poquito menos, el pollo, ahí ya tenés casi 100 kilos entre los dos, y los otros kilos los hace la carne de cerdo y alguna otra carne, el pescado, en menor medida. 120 kilos al año. De proteínas cárnicas equivalente con restos, no es que nos comemos 120 kilos, tiene la equivalencia de huesos. Esa es una medida. No entiendo la equivalencia de huesos. Porque se mide, digamos, por el animal en media canal, con lo cual tiene hueso, bueno, te comes el hueso. Ah, ok. Comeremos 70, 80 kilos netos de carne. Ah, y de esos 70, 80 kilos netos de carne que comemos al año, ¿no? Sí. La gran mayoría es carne vacuna. Carne vacuna fue históricamente la carne principal de la Argentina, lo cual es una rareza, pasa en tres países, nada más. En Argentina, Australia y Estados Unidos, nada más, todos los países del mundo, la principal carne consumida es o cerdo o pollo, en algunos lados pescado. Pero, como es esa particularidad, propio de nuestra ventaja comparativa, nuestro gusto, bueno, es algo particular de Argentina. Ahora hay un proceso de sustitución en el cual el cerdo y el pollo le están ganando la carne vacuna, porque la carne vacuna empieza a exportarse a buenos precios. Y vos fíjate que nosotros comemos en carne vacuna los cortes que no se exportan históricamente. Nos gusta el asado porque ha sido la carne más barata durante muchísimo tiempo y la realidad es que se exportan más fácilmente los cortes delanteros y traseros. Pero bueno, esa es la circunstancia. Históricamente, en el verano, la carne de cerdo baja de precio o se estabiliza. Este año no bajó, se estabilizó. Los precios del cerdo en pie se mantuvieron constantes, o sea, no aumentaron, lo cual fue un problema para los productores, lógicamente. Entre enero y abril, en abril empezaron a tocarse un poquito. Junio, julio, empezaron. La idea es que siempre aumenten a partir de agosto, septiembre, cuando viene el verano, aumenta la demanda. Es un mercado claramente bastante transparente de oferta y demanda, ¿no? Ahora eso se adelantó por el cierre de las importaciones, ¿ok? Y la carne de cerdo pegó un salto, el ganado, el cerdo en pie, del 23% en 20 días, con uno más que viene ahora en agosto. O sea, está pegando un salto muy fuerte. El interanual del cerdo estaba un poquito arriba de la inflación. Pero lo que subió mucho es el corte fresco en algunos cortes comerciales, por ejemplo, el caso de la bondiola. Porque la bondiola tenía bastante contenido importado. Pero normalmente la industria importa no más del 5% de su materia prima proviene de Brasil, a veces de otros... Pero entonces, si es solo el 5% y salta por arriba la inflación promedio, ¿cómo puede ser? Permíteme. Primero, porque tiene un atraso. Y segundo, por algo no menor, que es... A ver, ¿cómo te lo explico? El animal tiene 2 bondiolas, 2 jamones, 2 pancetas, 2 lobos. ¿Ok? Esos son los 5 cortes principales del cerdo. ¿Estamos bien? Sí. A veces el público demanda más bondiolas y el cerdo no te produce 3, 4 bondiolas, te produce 2 nada más. Por lo tanto, tenés que ir a buscar ese corte a otro lado. Al cortar la importación de ese corte, ese corte te marca la punta. Y el cerdo que tenía... ¿Pero por qué suben los demás si no tengo demanda tanto? O sea, es como que hiciéramos todo la bola de lomo, está todo bien. Bondiola, sube la bondiola. Pero si tengo un corte más barato, voy a un corte más barato. ¿Por qué suben otro corte también por efecto contagio? No, no, no. En este caso, en el corte de carnicería subieron los 3 cortes comerciales. De pronto el jamón no subió tanto. ¿Ok? Entonces, pero el problema es que desequilibró toda la cadena esto. Los mercados tienen un equilibrio y no son como una pinzita de pilar que la bondiola va a la bondiola. O sea, el mercado tiene un equilibrio. El equilibrio se estaba dando con el 5 o 7% de importación. Se corta un día para otro y agregarle un tema no menor. Y aumenta el 40% entonces todos los cortes, no solamente el de la bondiola. No, no, no. En la carnicería aumentaron los 3 cortes comerciales. Pero permitime una cuestión que es no menor. La demanda se vuelca fuertemente al mercado nacional para atender... Entendé una cosita. Un poco de cerdo hace fiambre y hace cortes frescos. ¿Ok? Sí. Salchichas también. Salchichas, etc. Pero producto elaborado y fresco. Ahora, ¿qué sucede? También importábamos materia prima para producto elaborado. Y tuvimos que ir a presionar al mercado de cerdo y a buscar la materia prima nacional. ¿Ok? Entonces, ahí te desequilibra todo. Pero agregarle un tema no menor, que es la restricción de importaciones. Que restrició la importación de insumos básicos. No, no restrició. Pueden importar lo mismo que importaba el año pasado. No, no. Pero eso en cantidades. Pero no podés pagarlo. Al no poder pagarlo, funciona como una restricción. Cuando vos no lo podés pagar a 180 días y tu competidor de Uganda lo paga a menos de 180 días, se lo venden a Uganda. ¿Y ahora le liberaron eso? ¿Lo van a poder pagar a 60 o no todavía? Para nuestro sector todavía no. Por lo menos lo que estalló anoche, lo que leí rápidamente anoche, no. Y fue un error. A veces son errores instrumentales. Podemos criticar o no al gobierno. Yo soy bastante crítico, pero saquemos la cuestión personal. La realidad puede ser un error instrumental. La industria de alimento en su conjunto, en conjunto, por cada dólar que exporta, que importa, exporta a 17. Fue un error haber incluido la industria de alimento en esta restricción de los 180 días. Fue un error técnico. No debieron haberlo hecho. Para mí deberían dar marcha atrás, que no es nada grave. Eso te libera toda la tensión que hay porque hoy no conseguís insumos básicos. Para que tengas una idea, un jamón cocido tiene 12 insumos importados esenciales. No puede seguir produciendo. Desde la etiqueta, la caja, la tinta para la etiqueta, los broches que lo cierran, la bolsa, las tripas de envoltorio. En el caso de la salchicha, la tripa es importada. Hay cosas que... Es esencial el costo y no es importante, no es el principal, pero no puede seguir. Entonces, ahí te dispararon todos los precios, te disparó la demanda, la gente empezó a comprar para abastecerse, pues sabés que no podés tener. Las fábricas no las podés parar, son seres vivos las fábricas, no podés dejar de alimentar. Bien, ahí está claro. Gustavo Lanzari, entonces, el presidente de la Cámara Argentina de Industria de Chacinados y Afines a partir de la suba que estamos viendo en todo lo que tiene que ver con carne de cerdo y derivados. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a vos, María. Buen día. Cinco minutos para las siete de la mañana. Somos Urbana Play 104.3.